De veras, Thalía está sensacional ahí, como nunca la había visto. No, no es Thalía, señor. ¿No es Thalía? No, no, señor. Ah, Peniche, qué bien está en la telenovela, no sensacional. No, esto es Morelia, señor. ¿Esto es Morelia? Sí. Ah, no. No, 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 no. Que pasen, por favor, a esta sala de Isina que los envió de Europa en Muebles, mis amigos. Sí hay y bien. Hola. Tomen asiento, por favor. Sí hay y bien. Vamos a cantar. Fíjate que yo cómo envío esto de... Yo me he dedicado a la onda de la telenovela, ¿verdad? Fíjate, ahí se besan y todo, en cambio aquí no hay chance de nada. Pero podemos hacer una escena ahorita con ustedes. Sí, podemos hacer una escena. Claro, usted escoge. Este, yo... Salvaje. Oye, ¿qué tal va la telenovela? Denme razón. Pues, mira, parece que va muy bien. Hemos tenido muy buen rating. Sí. Yo pienso que esto sea debido a la preocupación que ha tenido Florinda, escoger un buen elenco, escoger una buena historia. ¿Quién es Florinda? No, no, es cierto, no, 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 es Catorreo, es Catorreo, mi querida amiga Florinda Mesa, que la quiero muchísimo. Pues, nos ha ido muy bien, la verdad. Yo pienso que todos estamos muy contentos, ya terminamos de grabar, ahorita estamos en las entrevistas, en la propaganda, la promoción de la novela. Hay giras a Estados Unidos de promoción con Cristina, San Antonio y otros lugares que todavía no sé. ¿Ah, sí? Y estamos contentísimos, locos, por ya estar de vacaciones, por ya estamos reunidos todos. ¿Todo ya se terminó? Sí, ya. De verdad, sí. ¿Cuántos capítulos fueron? 180. ¡Arriba el micrófono! 180 capítulos. 180 capítulos. Sí. ¿Y tú qué, tu papel qué tal, bien? Bien, yo muy contenta. Sí. Soy la amiga más buena onda del mundo. No me digas. ¿Cómo te bautizaron la amiga? La amiga Pantufla. La amiga Pantufla, qué bonito, ¿verdad? Sí. ¿Y tú? Yo soy Fabiola, ¿se oye? Yo soy Paquito. Sí, Fabiola, ¿y luego? Es un personaje bellísimo que fue, empezó siendo muy tontita, muy inmadura. Y durante toda la trayectoria de las novelas fue madurando. Pensó que estaba enamorada, después se encontró con un hombre maravilloso. Y maduró bien, ¿eh? El doctor Acosta, que es el actor Miguel Pizarro, un adorado actor. Y estoy feliz porque me tocó mi primera telenovela en México con un elenco maravilloso. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde? Sí. Cubana. Sí, cubana. Mira qué bonita está, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Y feliz de la vida, la verdad. Un día te voy a invitar a patinar a la casa. Y te va a encantar. ¿Y luego tú? Y bueno, pues yo también estoy muy contenta. La novela al aire todavía no termina, termina hasta el 29 de septiembre. ¿En qué termina ya? ¿Para que de una vez? Pues sí, no se puede decir, porque si no la dejan de ver. Entre Macario y... Bueno, sí, Mauricio y Macario se van. Pero no digan nada. Están comiendo y entonces Macario por debajo de la mesa le toca el pie y entonces de ahí se desencadena toda una historia. No me digas. Muy interesante. Ah, vale. Yo me quedo como el perro de las dos tortas. No me digas. Acabo con Macario. ¿Y luego? Y luego, bueno, pues está funcionando muy bien la telenovela. Mandamos un saludo a Angie, que ahorita está también con nosotros en la telenovela. Angélica Rivera, que no pudo... Con muchísimo éxito. No puedo llegar, pero estoy segura de que Angélica viene. Sí, me dijo en la mañana. No, no, no. Le mandamos un saludo, le mandamos un saludo. Y aparte, pues estamos muy contentos por lo mismo que la novela ha funcionado, que a la gente le ha gustado mucho, que pues han salido nuevos rostros de la novela, que Florinda ha tenido mucho éxito. Todo el equipo es bien cohibido para hablar, ¿verdad? Y luego, ¿y tú en tu caso qué? ¿Cómo te sentiste en la novela? Mi personaje es Mauricio, y pues también muy contento, muy agradecido con Florinda, porque es el primer antagónico que yo hago. Entonces, este, me siento, te digo, contento con el personaje, y también agradecer al público por el apoyo de estar viendo esta telenovela. Muchísimas gracias. 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 Y entonces ahora se van a ir de gira, prácticamente, ¿verdad? A promover la novela, ¿sí? En otro, para otros países, para otros mercados. Eso resulta interesante. Luego llegará nuevamente a los países, aquí a México, y ¿hay planes para hacer nuevas novelas así en el equipo o no? Bueno, Florinda Mesa supongo que sí, varios compañeros se van a ir hacia otras novelas, otros haremos teatro, otros supongo que harán cine. No hay un proyecto todavía de todos en común. Qué bueno. ¿No han pensado, por ejemplo, hacer teatro todos juntos? Sería muy interesante una obra de teatro entre todos ustedes, porque... Pues estamos en eso. Sí, porque ya con el gran empujón que tuvieron con la telenovela, creo que sería interesante hacerlo. Todo octubre y noviembre nos vamos a ir con una comedia por todo el interior de la República. Qué bueno. Qué bueno, pues, ¿qué pasó? A ver, Paco, eres el hombre más encantador que he conocido. Eres bello e inquieto. Te ama Eduardo Santamarina. ¡Ah, no, perdón, no! ¡Ay! Perfectamente. ¡Pero conmigo, me va! Oye, pues que tengan mucho éxito. Bueno, la telenovela ya de hecho tuvo mucho éxito. El cierre va a ser fenomenal. Y ojalá que pronto los volvamos a ver en otro telenovela juntos. Ah, muchísimas gracias. Pues gracias. Pues por nada. Ahí ya se quedaron callados todos. Muchas gracias, que tengan mucho éxito. Me saludan Angélica y le dicen que gracias por haber venido. ¿Verdad? Ah, te mandó saludar Angélica, vale. Bueno, luego te platico. Bye mensajes, yo regreso.